Hola, sean bienvenidos una vez más a este rinconcito de entretenimiento Y chicos, quería mencionarles que ya tenemos Discord, este ya tenemos servidor de Discord El cual está explicando que serviría para darle una retroalimentación a quienes tienen dudas Pues más rápida y más accesible Ya no es tanto de que subieron video o cosas así Es explicar aquí las dudas que tengan de forma rápida claramente Ya si se tiene que tener un tema muy denso o un tema muy específico pues ya se sale un video Aquí pues básicamente está el canal general, está el canal de dudas y consejos Donde podremos poner, valga la redundancia de las dudas Y darle algún consejo de cómo solucionar un problema o qué hacer O cómo subir el nivel más rápido y cosas así Promociones y enlaces son donde pues pueden poner básicamente pues todo lo que quieran Acerca de algo que quieran promocionar En anuncios aquí como ya mencioné también antes Este servidor va a ser para ItLeon en español Sin embargo también lo voy a estar aprovechando para usarlo para mi canal Por lo tanto aquí en roles estarán los dos botoncitos Ahí están desactivados Si tú quieres recibir notificaciones de YouTube le picas ahí Y si quieres recibir notificaciones cuando estoy en directo también le picas Y aquí te estará apareciendo los roles en donde estás inscrito Y cuando estás inscrito en roles aquí ya te dan en anuncios Te aparecerían las alertas de cuando estoy en vivo o cuando he hecho un video Como requisito indispensable tienes que tener la foto de tu waifu Entonces pues ahí ya saben Y por lo pronto eso es lo más básico Falta meterle muchas más cosas pero pues Quieres hacerlo primeramente lo más rápido posible Pues eso será todo Aquí les espero